Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Gaia Pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejándose me gusta y que le diese por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque en el día de hoy vamos a continuar con el postgame de este juego que ya sabéis que en el capítulo anterior os enseñé a como capturar a lo que viene siendo el Pokémon legendario Rayquaza que este lo tenía en duda y ahora os voy a enseñar a como conseguir a Deosis que creo que ya si que es el último evento que hay Entonces bueno pues como yo no guardé pues tengo todavía lo que viene siendo la Master Ball y demás así que pues obviamente para ir a capturarlo pues necesitáis un nivel un poquito más alto El que tengo yo porque creo que está al 70 y si bastante es Poké Ball no sé si hay ocasión Ball aquí o no pero bueno Ultra Ball ya os digo yo que sí Y nada pues ahora nos tenemos que dirigirnos hacia Aldea Edasor Así que ahí está nos vamos volando hacia allá y es bastante sencillo es recomendable llevar repelente no sé si tengo repelente sinceramente Tengo super repel super super repel si tengo máximo repelente y nada pues nos vamos a seguir mi ruta Así que seguid mis pasos chavales Nos vamos por aquí No hay que usar sur ni hay que usar nada no hay que hacer absolutamente nada Vamos por aquí ahora hay que tomar este camino de la derecha Muy importante Continuamos hacia abajo hacia el sur Esta cueva no es tenemos que ir a una cueva que es la caverna cósmica Pero esta no es tenemos que continuar Uy que me paso Que diga bueno no 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 si es por aquí continuamos por este camino Y ahora sí que sí llegamos a esta cueva así que es tan fácil como acceder a la caverna cósmica Pero algo muy importante y es que tenemos que hacer un puzzle pero no preocupaos Porque yo os voy a enseñar a cómo se hace Utilizamos repelente y vamos a hacer el puzzle por lo tanto necesitamos fuerza Y bueno pues es facilito la verdad Tenemos prestar más atención y ya está Así que nada pues vamos a hacerlo Esto es por aquí Esto por aquí Ahora tenemos que hacer este Espérate a ver si todavía la lío Este por aquí Así que perfecto Ahora hacemos esto así Lo dejamos ahí con cuidado Hay que tener mucho cuidado en ciertos aspectos Aquí un toquecito a esta No más porque si no ya la hemos liado Ojo hay ruiditos Este ahora lo que hacemos es empujarlo hacia ella Y más de lo mismo Ahora que hacemos Pues prácticamente igual Con la siguiente roca Se puede hacer el mismo recorrido Si queréis Bueno si se puede hacer lo mismo Vale pues vamos allá Bien Volvemos Es que estoy en duda Porque no quiero liarla Sinceramente Volvemos Esto por aquí Esta podemos lanzarla hacia allá Ahora nos venimos por aquí Esto así Perfecto Esto empujamos Hacemos así Y ahora pues Empujamos ahí Ya tenemos cuatro Esta por aquí también Más de lo mismo Vamos a hacer las cosas con calma Vale Está bien Lo que voy a hacer con esta Ya que estoy La ponemos aquí Y nos vamos hacia ese lado Y esa ya directamente La ponemos En ese espacio Y como veis Al fondo Hay como unos cristales Que nos cierran el paso Y al colocar La sexta roca aquí Se abren Como podemos comprobar Se abren Y accedemos A otro lugar más De la caverna cósmica Y aquí tenemos esto Que es el triángulo A lo mejor esto incluso Me viene de miniatura Porque creo que el de Ossis Me salta a la cara directamente Así que pues Hay que hacer lo mismo Que como se trapa De Ossis Pero no hace falta Es decir Es solo pulsarlo No hay que hacer ningún tipo De puzzle Ni nada raro Porque esto es así Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí Y Ahora sí Aquí lo tenemos Boom Aquí llegó Ahí tenemos a De Ossis Chavales Creo que está A nivel 7 Ah no Está 50 Ah bueno Entonces No necesitáis farmear Pues nada Nosotros vamos a utilizar Lo que viene siendo La Master Ball Para que sea más rápido Porque realmente Tampoco tiene mucho recorrido Esto Y nada Pues 1 2 Si imagináis que falla Y 3 Y ahora sí Que sí Tenemos a De Ossis Atrapado Bien Pues Perfecto Se registran los datos En la Pokédex Y ahí tenemos A nuestro De Ossis Capturado Y así es como Se consigue Lo que viene siendo A De Ossis Aquí En Pokémon Gaia Y como he dicho Pues si hay algún Otro Pokémon O otro evento Pues subiremos el vídeo Aunque creo que no Pero lo voy a revisar Así que dejad ese me gusta Suscribíos para más Y como siempre Chavales Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!